Puesto número 10, para que te traje de este jueves, un hincha irrumpen en West Ham, ante el Toppenham, en pleno partido. Y casi convierte, le pudo bien. Eso puede ser interpretado como falsa modestia o como condicionar la opinión popular o captar simpatía. No entendía absolutamente nada. A mí me captó simpatía. Con el lío que tiene, con el lío que tiene. Con el lío que tiene. El gordito lo venía corriendo, pero iba a llegar nunca. El hincha era mucho más flaco. Que el gordito busque rebote. Claro, puesto número 9, el croata Kalinich, se pierde un gol abajo del arco, miren. Es tuya, Wally. Mirá, esto es en Ucrania, el Dini Pro ganó una primera. Puse la pelota en el tejado del club, es una forma de decirlo. Porque está muy verborrágico, Marcelo. Y no sabe lo que habló en la conferencia de presentado. No tiene traductor. El traductor ya no sabía cómo traducir. Claro, porque además de esas conferencias de dos horas y media, tres horas. Puesto número 8, gol en contra de Iván Marcone, Vélez, le ganó 2 a 1 a Arsenal. Increíble este gol. Mirá lo que hizo Marcone, pobre. Pobre Marcone. No sé, el tema está ahí, ¿no? Qué más importante, o las formas o el fondo, ¿no? De la cuestión. Sí, al fondo fue la pelota. Claro, ahora lo que... Uy, además me dolió. Se terminó golpeando, pobrecito Marcone. Ay, sí, sabés lo que duele ahí, ¿no? Pelegrinos metiéndose hablando. Por suerte. Error de cálculo de Gaspar Servido. Banfield cayó 3 a 2 con defensa y justicia. Estaban 2 a 2, quedaba poco y mirá. ¡No! Error del arquero que pensó que pasaba de la de Blanco. No recorrer a la Banda porque fue realmente feo. Sí, 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 la verdad. Y lo habrá sufrido vos, Matías Jesús, porque sos el entrenador del taladro. Me gusta un partido en el que juega un equipo con camiseta naranja y todo con camiseta amarilla. Muy colorido, por cierto. No es habitual, es cierto. Puesto número 6. Lo va a perder Ariel Rojas con el arco a su merced. River, River, le ganó 2 a 0 a Central. Y mirá lo que pierde Rojas, mirá. ¡Qué bueno! Evidentemente se alzan la figura individual de cada uno de los que participan en el equipo. Pero en Rosario se agarraban la cabeza y decían, wow, menos mal. Menos mal, claro, más de un hincha de Central. Gracias, Rojas. El Cholo cómo se comprometió. Sí, ¿viste? ¿Viste? Se involucró el Cholo. Sí. Se involucró. Muy bien, es como siempre. Está bien. Sin media tinta. Puesto número 5. Estoy de pie porque me excita mucho. Sí, ya sé, ya sé. Puesto número 5. Grosser, horror de cálculo de Castellanos. ¿Qué hace? El que aprovecha y convierte es Caicedo. Mirá. La cuchara Caicedo. Las dudas siempre existen. Hay una canción de Arjona que dice que es mejor la duda que la razón. Yo cuando salga se pone a hablar de Arjona. No, es que cuando Castellanos duda... Mirá lo que hizo el Arquero. ...pueden pasar estas cosas. Y Caicedo que la amé. La vida misma es así. No la podía errar. Un segundo que dudas... Mirá lo que hizo el Arquero. Mirá el Arquero. Mirá lo que hizo el Arquero. Puesto número 4. ¿Serán las dos? Gol en contra de Leonardo Silva. Figa irense y mirá lo que le traje. Yo me decía encontrar a alguien superlativo, no encontramos ninguno. No, no, la verdad... Qué profundo Miguel, eh. La verdad que un desastre los 11 para él. No. Pero él consideró eso, Miguel. Bueno. Pero mirá. Él lo vi. Él consideró que fue un desastre. Decilo Miguel. Decilo. Si uno reconoce su error, lo puede solucionar. ¿Ansioso? ¿Qué le pasa? El problema es de los entrenadores que no reconocen los errores. Gran abrazo para toda la gente de San Francisco. Le dije, ¿no? Mi ciudad, San Francisco. La ciudad de mi papá. Y por supuesto para mi amigo Germán Pazeta. Y la que pasé todas mis vacaciones. Brian Fernández. Hace todo bien. El Uy a Servio. Pero mirá cuando tienes que definir, papá. ¿Para qué te traje? Igualmente no me gustó nada de lo que propuso del equipo. Bueno, tampoco nada. Porque la verdad fue la decisión. Igual, igual pará. A mí no perdí él. Almeida esto lo debe haber celebrado. A mí no perdí él. Porque si no, era gol contra su equipo. Bueno. Esto lo debe haber alegrado. El posto número 2. Atención al gol en contra de Ángel Gracia. ¿De quién? Barcelona y Liga de Loja. ¡No! ¡No! ¿Para qué te traje? El árbol no puede tapar el bosque. Hay muchas cosas que mejorar. Sí, sí, la verdad que Gracia... Lo que pasa es que no... No hace gracia. No apareció nadie para tapar semejantes errores. Ni un árbol. La bronca del arquero, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Sabes lo que pasa? ¡Qué espejado, Walter! ¿Puedo actuar en defensa de Gracia? Sí. Esa pelota venía con tanto efecto... Sí, se la llevó por delante. ...que cualquier toque que vos hicieras iba a terminar adentro. Era muy difícil sacarla. Claro. Él quiso controlarla porque no sabías que venía detrás. Ah, esta es buena idea. Buenísimo. El árbitro número uno... Buenísimo. El árbitro Moss intenta utilizar el aerosol. La mala fortuna es para los ojos de Santiago Casorla. Mirá. ¡No! Mirá, no le sale. No, no sale. Dice... ¡Uh! ¡Papá! ¡No! ¿Cómo se ríe CR7? ¡Viva el fallado! CR7 con Pepe cuando tenía pedo. ¡No! ¡No! ¡Me vas a dejar ciego! ¡Pues hostias! ¡Pues hostias! ¡Era la primer tirada! ¡Me vas a dejar ciego! ¡Santi Casor! ¡Así no voy a poder patear el tiro libre! ¡Poco gordo! ¡Así es vuelta venía! ¡Poco gordo!